Hola, mi nombre es Maricé Solimano de Pilates Centrum y el día de hoy gracias a BoConcept voy a poder llevar a sus casas un poco más de este maravilloso método que es el Pilates. Vamos a empezar entonces la clase. Vamos a empezar haciendo un pequeño trabajo de respiración y de estiramientos. La respiración en Pilates es toda por la nariz, tanto al inhalar como al exhalar y a través de esa respiración voy a ir haciendo movimientos para contraer el abdomen y hacer que se conecte muchísimo para que toda la clase salga desde aquí, la fuerza para ejecutar todos estos ejercicios correctamente. Ya, vamos a empezar primero solo respirando con la nariz, inhalamos y con la exhalación voy jalando el ombligo hacia la espalda. Inhalo sin inflar el abdomen, inhalo jalando el abdomen hacia adentro y con la exhalación lo llevo un poquitito más atrás. Y este ejercicio de respiración lo vamos a repetir tres veces. Inhala, exhala, inhalo y exhalo. Y una vez más, ya con el abdomen adentro, vuelvo a inhalar, exhalo, boto todo el aire, contrayendo un poquito más los abdominales y ahí los voy a mantener sostenidos hacia adentro. Empezamos con un movimiento de brazos, inhalando el ombligo hacia arriba, exhalo, abro y bajo. Inhalo, exhalo, abro y bajo. Y una vez más, inhalo, abro y exhalo, boto el aire y me quedo. Aquí. Ahora voy a bajar vértebra a vértebra del cuerpo, soltando los brazos, relajando el cuello, más no el abdomen. Y me voy a ir viendo así el suelo. Aquí, contraigo glúteos también. Y voy bajando de vértebra a vértebra, soltando completamente la cabeza, hasta buscar la colchoneta. Inhalo. Inhalo aquí. Exhalo, subo. Contraigo abdomen y glúteos. Y me elevo. Repito dos veces más. Inhala. Exhalo, me enrollo hacia el suelo. Y me voy bajando. Y voy bajando y voy vértebra a vértebra hacia la colchoneta. Busco el piso, lo toco. Si es que llego, si no, busco los pies. La idea es que poco a poco te vayas soltando hacia el suelo. Inhalo, preparo. Y exhalo, subo. Y en este último movimiento, me voy a quedar abajo. Vuelvo a enrollar ese cuello hacia el suelo, inhalando. Y con la exhalación, empiezo a bajar. Ya saben, sosteniendo abdomen y contrayendo glúteos. Busco el piso, lo toco. Doblo rodillas, empujándolas hacia afuera. Bajo, metiendo la cabeza. Inhala. Exhalo, estiro solo piernas. Doblo rodillas, inhalas. Exhalo, estiras. Doblo rodillas, inhalando. Exhalo, estiro piernas por completo. Y ajusto abdomen y glúteos para empezar a subir. Vértebra a vértebra una vez más. Y me quedo aquí. Muy bien. Ahora voy a separar un poquito más las piernas. Las voy a llevar más afuera de lo normal y me voy a quedar aquí. Contraigo abdomen, contraigo glúteos. Y derechito el cuerpo, empiezo a bajar. Inhalando, abriendo las rodillas hacia afuera lo más que puedas. Exhalo, subes. Contrae glúteos y abdominales. Inhalo, bajo. Imagino que quiero agarrar algo que está en el piso. Abro pierna y sube exhalando. Contraigo. Dos más. Inhalo, baja. Columna derechita. Cuello largo hacia el cielo. Y exhalo, subo. Uno más. Voy a bajar y me voy a quedar aquí. Abro piernas. Contraigo glúteos. E inhalas. Exhalo, bajo un poquito más. Y subo chiquitos. Abo cinco. Cuatro. Todo contrayendo. Tres. Dos. Uno. Estiro piernas. Me quedo. Hago una sola flexión. Bajo. Y me pongo con los dos pies juntos. Muy bien. Vamos a empezar ahora mirando hacia adelante. Vamos a separar un poquito los pies otra vez al ancho. Pero esta vez solo de caderas. Subimos los brazos. Respiro. Inhala. Exhalo. Empiezo a bajar. Voy metiendo la cabeza. Me voy enrollando. Y camino con las dos manos hacia adelante. Llevo la cabeza adelante. Me quedo. Y me voy hacia atrás. Inhalo. Empujo glúteos hacia el cielo. Y exhalo. Me deslizo. Inhalo. Me voy atrás y arriba. Exhalo. Deslizo. Me empujo bien el piso. Inhalo. Y me voy atrás. Ahora doblo rodillas en mitad de camino. Y me deslizo hacia adelante. Llevo glúteos arriba. Llevo glúteos arriba. Llevo glúteos arriba. Llevo glúteos arriba. Doblo rodillas. Y me deslizo. Subo inhalando. Subo inhalando. Y deslizo. Y deslizo. Y deslizo. Y deslizo. Muy bien. Abriendo el pecho para hacer una extensión de la espalda y el pecho. Inhalando. Hago curva. Exhalo. Deslizo. Dos más. Inhalo. Curva. Exhalo. Deslizo. En este me voy a quedar. Vamos a estirar ahora la pierna derecha hacia atrás. Al largo. Empujo bien el piso con las dos manos. Y exhalando, le estigo hacia arriba. La voy a mantener desde el abdomen. Contraigo glúteos. Y voy a estirar el brazo izquierdo en oposición a ese pie. Imagínate que te jalan de los dos lados opuestos. Brazo y pierna. Ahora doblo. Jodo el rodillo. Inhala. Y exhalo. Respira. Como un elastro. Doblo inhalando. Exhalo. Respiro. Inhalo. Doblo. Exhalo. Y una vez más. Doblo. Inhalo. Exhalo. Respiro. Me quedo. Alargo. Respiro dos veces. Toco el nariz. Uno más. Solo bajo la mano. Empujo el piso. Y la pierna derecha. Baja. Inhalando. Toco el suelo y exhalo. Sube. Todo el abdomen ajustado. Inhala. Baja. Sube. Exhalando. Repito. Cinco más. Dos. Dos. Cuatro. Tres. No dejes de empujar el piso con las dos manos. Dos. Y el último bajo. Inhala. Exhala. Subes. Te quedas aquí. Y hago cinco repeticiones hacia arriba. Hago cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Entra la rodilla al suelo. Hago la curva otra vez. Inhalo. Y exhalo. Deslizo. Sapo pecho. Ahora se va la pierna izquierda hacia atrás. Estiro. Inhalando. Posiciono bien el brazo que va a quedar. Elevo la pierna. Sostengo abdominales. Y estiro el brazo derecho. Jálalo en oposición. Brazos. Pierna. Estira bien. Y doblo. Choco. Codo y rodilla. Inhala. Exhala. Estiras. Estiras. Tres más. Dos. Alarga. Y uno más. En este te quedas con dos respiraciones. Una más. Solo bajas el brazo. La pierna izquierda toca el suelo. Inhalando. Exhala. Sube. Bajo. Inhalo. Exhala. Sube. Y hago cinco más. Cuatro. Y uno más. Me quedo inhalando. Y con la exhalación hago cinco pataditas hacia arriba. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Entra la pierna. Y hago otra vez la curva inhalando. Esta vez flexiono los deditos de los pies. Y subo los glúteos hacia el cielo. Los levanto. Hago una buena extensión. Y subo. Doblo rodillas. Y me deslizo hacia adelante. Ahora me quedo aquí. Y los últimos ejercicios para glúteos. En esta posición. Elevo la pierna derecha. Inhala. Y hago cinco pataditas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo izquierda. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo. Ahí. Y repito con derecha. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Izquierda. Último. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo. Y me empujo hacia atrás. Todo lo que pueda. Doblo rodillas. Apoyo en peines. Y subo vértebra. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ahora nos toca el trabajo de cintura. Trabajo para los oblicuos. Vamos a quedarnos en el centro de la colchoneta. Empeines. Apoyados. Voy a apoyar. Mano izquierda al piso. Empújala. Estiras tu pierna derecha. Pisa con ella la colchoneta. Inhalas. Estiras la izquierda. Piso. Y subo el brazo. Quiero tocar el cielo. Ahora me voy en oposición. Me alargo. Subo el brazo al centro. Y me escondo subiendo en el último. Subo inhalando. Me hago una extensión del cuerpo completito. Regreso al centro y me meto otra vez. Y hago un obullido. Subo y me escondo. Regreso. Paso por el centro. Bajo el brazo. Y me siento para cambiar de lado. Nos vamos al otro lado ahora. Mano derecha. Empuja el piso. Estiro piernas. Me posiciono bien. Muy bien. Subo el brazo. En extensión. Me vuelvo. Subo inhalando. Exhalo. Me escondo. Subo inhalando. Extensión. Exhalo. Subo. Y me escondo. Regreso el último. Paso por la extensión. Subo. Y me meto. Regreso. Paso por el centro. Y bajo en flexión lateral. Muy bien. Seguimos. Aprovecho esta posición para terminar el trabajo de oblicuos. Pies. Flexiona los deditos. Y subo los glúteos. Me quedo así. Ligeramente inclinada. Para un lado del cuerpo. Empujo el piso. Y voy a hacer una flexión lateral. Sin chorrear en el piso. Empujo. Respiro. Rechazo el suelo. Y subo inhalando. Cambio de lado. Crece ahí. Empuja. Y subo inhalando. Exhalo. Me voy. Crecer. No te chorrees. Empuja el suelo. Y vuelvo a subir. Dos más por cada lado. Crezco. Subo. Me voy. Crezco. Y regreso. Subo glúteos. Me empujo. Doblo rodillas. Subo vértebra a vértebra. Y cambio de lado. Llevo las dos piernas para la derecha ahora. Y manos izquierdas. Repito. Ligeramente una mano más adelante que la otra. Inhala aquí. Exhala. Sube los glúteos. Empújalos bien. Y empiezas tus giros. Recuerda empujar el suelo. No te vayas cayendo. Rechaza el suelo. Ahí. Mantengo. Y subo inhalando. Exhalo. Giro. Subo inhalando. Exhalo. Giro. Subo inhalando. Exhalo. Giro. Subo inhalando. Exhalo. Giro. Empuja. Se siente buenazo en el oblicu. Empuja bien. Esos oblicuos tienen que trabajar. Último. Subo. Y me voy. Subo. Me quedo. Doblo rodillas. Apoyo glúteos en talones. Y me estiro por completo. Me jalo bien. Camino hacia las piernas. Y subo. Vértega a verte. Muy bien. Ya hemos trabajado. Toda la parte de atrás. Espalda. Glúteos. Hemos trabajado oblicuos. Y he dejado poner la parte final. Los abdominales. Ya. Importantísimos también. Vamos a trabajar esta parte con las rodillas flexionadas. Ya. Vamos a elevar los pies. Acá. Ahí bien posicionado. Porque necesito espacio. Vamos a rodar hacia atrás. Ya. Este ejercicio se llama rodando como un balón. Necesito que los abdominales se empujen más todo el rato. Ese ombligo toca el piso al bajar. Y toca el piso al subir para impulsarte. No dejes que la barriga salga. Siempre sostén. Fuerte. Ya. Jalo tobillos. Elevo codos. Miro el abdomen. Y nos vamos con la hila hacia atrás. Y regresa. Y exhala. Vamos a repetir cinco. ¿Ok? Empezamos. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me quedo. Vuelve con las manos afuera. Ahora en rodillos. Y empiezo el estiramiento de piernas. Voy a ponerme un poquito más atrás. Ahí. Muy bien. Acá estamos. Empezamos. Pierna izquierda va a subir primero. La mantengo. Primer desafío. Sostenerla. Segundo desafío. Estirar las dos alates. Mantengo. Ahora doble izquierda. Y baja derecha. Ahora derecha sube primero. Se va izquierda arriba. Derecha baja primero. Luego izquierda. Y alterna. Empiezo ese juego de coordinación. Subo. Doblo. Bajo. Arriba. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Último. Uno. Dos. Me quedo. Ahí. Sostenerse. Vamos a estirar bien las piernas. Mira ahí la tomen y nos vamos a ir hacia atrás. Y regresas. Mantengo. Repito. Cuatro más. Tres. Tres. Dos. Y uno último. Me voy a quedar atrás. Bajo brazos. Me cargo. Y llevo las dos manos a la espalda. Tres. 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 Muy bien. Me voy a empujar hacia arriba. Voy a imaginar que con los piecitos toco el cielo. Y voy a bajar la pierna derecha hacia adelante. Siente que a izquierda se te caiga atrás. Empuja la arriba. Pierna derecha baja. Flexiono. Y subió. Ahora derecha toca el cielo. Baja izquierda. Y subo. Toca derecha. Bajo. Izquierda. Y derecha va a bajar esta vez. Hasta buscar la colchoneta. Y me quedo con la pierna izquierda arriba. Bajo brazos. Me cargo bien. Me cargo bien. Mendo el abdomen. Y pierna izquierda va a bajar. Haciendo cinco patadillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se queda. Bajo vértebra. Vértebra. Dobro la rodilla. Dobro la rodilla. Las recojo a ambas piernas. Y subo en rotación para ir atrás. Y me vuelvo a quedar. Y me vuelvo a quedar. Me empujo. Y ahora. Va a bajar izquierda buscando el suelo. Derecha toca el cielo. Y me sostengo aquí. Pierna derecha. Haciendo sus patadillas. Ahora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me quedo. Bajo vértebra. Vértebra. Dobro la rodilla. Posiciono bien los dos pies. E inhalo aquí. Y con la exhalación. Empujando el suelo. Subo las dos piernas. Y me voy a quedar acá. Voy a sostener las costillas cerradas. Como. Inhala. Y cuando exhalas. Jala todo hacia adentro. Cierra. En lugar de abrir. Expandirte. Busca cerrar. Como si cerraras un acordeón. Ahí. Muy bien. Brazos apoyados. Ahora. Fuerzan los pies. Que empiecen duro. Para subir el glúteo. Y poderlo contraer un poquito más. Mantén. Inhalando. Cinco respiraciones por nariz. Cada exhalación. Trata de subir un poquito más el glúteo. Sube tu mentón. Que haya un buen espacio entre el pecho y tu mentón. Una última respiración. Arriba. Y empieza a respirar para bajar. Jalando glúteos hacia los talones. Bajas una vértebra a la vez. Muy bien. Estiro las dos piernas. Con flexión la planta de los pies hacia tu cuerpo. Los brazos se van ahí atrás. Hazte planito totalmente el abdomen. E inhalas. Exhalo, subo. Cresco. Y me voy hacia adelante. No me voy a caer. Voy a sostenerme. Busco altura en la zona lumbar. Y me jalo. Cabeza se va a alinear con brazos. Hombros sostenidos. Y avanzo un poquito más. Y bajo verte a verte. De estos vamos a repetir cinco. Inhalo. Exhalo arriba. Creces. Avanzas más sin subir los hombros. Hombros adentro. Cuatro más. Tres. Dos más. Dos más. y el último agarro plantas de pies bajo la cabeza e inhalas exhalo, avanzo y bajo si no llevo plantas de pies puedo agarrar tobillos inhala aquí exhala muy bien regresas y vamos a separar las piernas con un poco más del ancho de caderas agarro los brazos para sentarme bien sobre ellos y vamos a abrir los brazos hacia afuera inhalando, creces y con la exhalación voy a hacer un giro creciendo sin desnivelar piernas mano izquierda pasa por afuera del tobillo derecho hacia una palanca y giras respirando por nariz regresas regresas con el mismo sitio y te vas a de izquierda creces abajo empujo inhala y exhala subes subo me voy derecha me voy derecha empujo elevo el último empujo regreso regreso por arriba junto a las dos piernas plantas flexionadas manos atrás de la cabeza voy a crecer para ir hacia las piernas subo inhalando exhalo bajo exhalo inhala exhala subo pesco y bajo y bajo y me voy atrás hago tres más de estos exhalo exhalo Y el último, inhalas, exhalo, bajo, subo, me voy atrás y bajo vértebra a vértebra para hacer el último ejercicio de los abdominales. Vamos a doblar las rodillas, abrazarlas bien fuerte hacia ti, un abrazo más rico, ahí y subimos las piernas, las dejo arriba, trato de contraer bien los abdominales, apoyo glúteos, brazos estirados y nos vamos con piernas en rotación por la derecha, inhalando. Exhalo, recojo, me voy izquierda, derecha, inhala, izquierda, me voy abajo y me voy atrás. Y bajo ahora por la izquierda. Bajo y me voy derecha. Ahora me voy por derecha. Bajo izquierda. Uno más por cada lado. El último. Me quedo en el centro, separo piernas, flexiona plantas y vas a bajar vértebra a vértebra. Junto, estiro puntas. Junto, estiro puntas y me voy atrás. Pasija abriendo brazos adelante, me empujo, separo, flexiona plantas y bajas. juntos, estiro puntas el último, inhala me quedo separo, flexiono plantas y bajo vértebra abro cierro sube punta dobla rodillas y abrázate bien fuerte aceptate ese abrazo que no te has dado en todo el día balanceate a la izquierda balanceate a la derecha busca que llegue el hombro hasta el piso y me voy hacia el otro lado me quedo en el centro, abrazándome bastante, sube la cabeza inhalas y exhala mi impulso para quedar sentado cruzo piernas mi impulso hacia adelante desenredo las dos para estirar y subir vértebra a vértebra lentamente muy bien quedamos aquí separamos los brazos y las piernas inhalo inhalo y exhalo dos veces más inhalo subo exhalo bajo y una vez más inhalando elego el corazón hacia el cielo y lo lleno de solo cosas buenas y exhalando solo cosas buenas terminamos por hoy muchas gracias chicos espero que les haya gustado la clase muchas gracias subo concept por la oportunidad de poder llegar a más hogares y que puedan disfrutar de este maravilloso método que es tan completo como el pilates que fortalece el mente cuerpo y espíritu gracias no dejen de moverse en esta cuarentena chicos que lo necesitamos nos hace muy bien hasta la próxima gracias gracias